Mi mamita me hizo un queje muy rico y muy delicioso Me lo envidia a las chiquillas, me lo miran los golosos Mi mamita me hizo un queje muy rico y muy delicioso Me lo envidia a las chiquillas, me lo miran los golosos Ay mamita, me quieren comer el queje Ay mamita, me quieren comer el queje Me lo miran, me lo miran, ya me está dando julepe Me lo miran, me lo miran, ya me está dando julepe Baila, baila, baila Y las palmas arriba ¡Eso! El queje que me hicieron me quedó levantadito A falta de levadura se me puso bien durito El queje que me hicieron me quedó levantadito A falta de levadura se me puso bien durito Ay mamita, me quieren comer el queje Ay mamita, me quieren comer el queje Me lo miran, me lo miran, ya me está dando julepe Me lo miran, me lo miran, ya me está dando julepe A vacilar, a vacilar Son los timbales de cuello Suenan así, así, así Y ahora todas Vamos a ver el queje Con Alexia Lillo Y su banda El queje que me hicieron me quedó levantadito A falta de levadura se me puso bien durito El queje que me hicieron me quedó levantadito A falta de levadura se me puso bien durito Ay mamita, me quieren comer el queje Ay mamita, me quieren comer el queje Me lo miran, me lo miran, ya me está dando julepe Me lo miran, me lo miran, ya me está dando julepe Me lo miran, me lo miran, ya me está dando julepe Me lo miran, me lo miran, ya me está dando julepe Y ya nos vamos, pero volveremos Con más sabor Rico se acabó